Bueno, una anécdota así finaliza, digamos, todo el operativo de Georgia, es del doctor Carlisle, era el cirujano y creo que los heridos tuvieron suerte, él, como te dije, de las 11 a las 13 horas fue el combate, y él a las 14 horas se instaló, nosotros teníamos un quirófano, se instaló con el jefe de departamento de sanidad, que era el anestesista, y con el odontólogo a curar a nueve heridos, de los cuales uno gravísimo, mi compañero, que lo operó del ojo, tres veces, dos leves y los otros tenían esquirlas muy superficiales. Y a las 6 de la tarde, cuando empezaron a traer a los prisioneros ingleses de los 22 marines, había un sargento herido en el antebrazo, tres esquirlas en el antebrazo, que venía con morfina, dormido, y lo alojan en la enfermería. Bueno, cuando el médico lo llama al teniente Mills, un teniente de 22 años, que era el jefe de la sección, lo llama y le explica, en su inglés le dice, bueno, mire, lo tenemos que operar, yo le voy a sacar las esquirlas para limpiarle la infección, y después allá, cuando usted llegue al continente, o Puerto Belgrano, hospital, le pondrán la próstese correspondiente. Veo que le tocó así, el sargento, viste, un poco se despertó, veo que tiene, viste, el hueso lo tenía hecho de goma, pero hay que sacar la esquirlas porque ese lo va a hacer la infección. Entonces, cuando lo veo, claro, imagínate, gente, los ingleses y los prisioneros, de 1.80 para arriba, eran los monstruos, y cuando lo veo, imagínate, 1.50 y el 30.000, 1.90 creo que tenía, era el más alto, claro, un poco y morochito, entonces no le tuvo confianza. Entonces dice, no, 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 dice, con la morfina, ¿y cuántos días? Dice, no, no sé, qué sé yo, yo ya al continente, acá puede, tres días de navegación, pero hay que sacarlo. Si no, esto se puede, cuando se le infeccione, le van a apuntar el brazo. Bueno, no, 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 que le ponga la morfina. Bueno, le dieron morfina y, claro, a la 1 de la mañana del 4, este sargento se despierta, enloquecido con el dolor y fiebre, 40 y pico de fiebre, entonces va, lo despiertan al médico, mire, viene el médico, lo despierten al comer, porque, viste, entonces viene el teniente, no, no, ya dije que no, entonces el sargento, ahí un poco se despertó y, claro, le decía al médico, opéreme ya, no le pase bola, opéreme ya a este pendejo, porque era jovencito y el sargento era el más viejo de ellos. Así que, bueno, mirá la suerte de la vida, lo operó, le sacó la cestirla, por supuesto le bajó la infección, nosotros salpamos el 4 de abril de Yortas y cerca de Río Grande desembarcamos los heridos. Nosotros llevábamos un herido grave, este, curado, pillitore, este, 12 heridos considerables, que era uno el sargento y otro un cabo en el estómago, este, lo dejamos en Río Grande y de ahí en Río Grande fue en avión a Puerto Belgrano y en Puerto Belgrano en el hospital, al sargento le pusieron las prótesis correspondientes, los clavos. Otro médico, este, de traumatólogos que después integró, este, la dotación de la sanidad en combate de Liriza, mirá la historia. La historia en el 83 sigue que mandan una, unas felicitaciones a los dos médicos, este, especialmente a Carglaf y el teniente Mil le pide disculpas, viste, le pide disculpas, que por su error técnico, este, no le tuvo confianza en el primer momento y lo que no sabemos es si lo invitaron, viste, a Londres para un homenaje, porque lamentablemente en el 85 el teniente Carglaf, este, murió y no sabemos nada de la familia, porque era de Maimara, Jujuy, este, realmente por eso digo, este, honor y gloria, porque era un tipo ese, si vos lo veías, era chiquitito y vos decías, cirujano recibido de la Universidad de Córdoba, porque no le daba un peso, nadie le daba, pero bueno, era impresionante, este, por eso las anécdotas de la guerra, ¿eh? Porque muchas veces, este, él, inclusive, imagínate una operación de ojo, él era cirujano, él sí iba a operarlo y bueno, le hizo bien a mi compañero, porque después mi compañero, este, tuvo, lo operaron acá en Buenos Aires, después tuvo que ser trasladado a Francia para hacerle la próstese y correr por bien. Bueno, eso es, este, las Georgias, lecciones aprendidas, creo que quedaron, que bueno, se tomó, era como, que no hacer daño al enemigo, y eso, realmente, creo que, a mí me dio un poquito, viste, estaba con bronca, y después, bueno, este, nosotros a los ingleses lo acompañamos diez días, nos acompañaron, digamos, porque el buque demoró el 24 de, del 4 de, de abril hasta el 14 nos acompañaron. ¿Y qué pasó? Dejamos a los, te comentaba, los heridos a la altura de Río Grande y a la altura de, de comandante de Rivadavia, el comandante por difusor dice que sí o sí teníamos que hacer tres viajes con helicópteros de menor porte del ejército argentino, entonces tres helicópteros, viste, que eran los, este, nosotros llevamos UH, este, ay, me falta el más chiquito, este, y un Puma, llevamos así, y sorteamos dos veces la zona de exclusión. Los ingleses, te estoy hablando ya, era entre el 6 y el 10 de abril, los ingleses el 7 de abril, este, habían, este, declarado la zona de exclusión 200 millas alrededor de las islas, y nosotros, este, rompimos, pero que teníamos, una carta, una carta muy importante, que eran los prisioneros ingleses, o sea que, inclusive hay una historia de un submarino, dice que al Bahía Paralíso lo tenían bloqueado, o sea, ellos los llevaban ahí, pero, como sabían que estaban ahí, porque lo primero que se informó es que teníamos los ingleses, y bueno, nosotros ahí contentos, porque vos recibías como señalero los helicópteros todos artillados, y venían con los misiles, y era un riesgo, porque el Bahía Paralíso, por eso digo, el Bahía Paralíso en la cubierta de vuelo, una de las capacidades era 3.250 metros de cúbicos de combustible, tenía 800 metros de combustible, este, venía a la cubierta de vuelo, y tenía el tanque de JP1, porque, viste, este, nosotros teníamos, claro, después, viste, los pilotos decían, mira, si una chispa llega a entrar adentro y portamos todo, porque ellos venían ya con los misiles, vos vieran los helicópteros, varas, y bueno, con todo, hicimos ver 3, era el aprovisionamiento vertical, a los, este, a los, a los, a los Pumas, Super Pumas, que eran más grandes, y los Chinooks, los dos Chinooks de ejército, y era impresionante, vos habías colgado ese monstruo, dándole combustible, y bueno, y de ahí pasaron ellos a Malvina. Llegamos, este, el 14 de abril a Puerto Belgrano, desembarcamos los, este, los prisioneros, y rápidamente embarca el comandante de operaciones navales, la llegada nuestra, viste, a Puerto Belgrano, fue con honor, estaba la banda de música, había mucha gente, embarca, y se reúne con el comandante, y ya habían determinado, que lo habían determinado, buque hospital, el Bahía Paraíso, se lo determinó, porque toda la popa, todo el diseño interior, era de material quita y pon, o sea, era nuevo, con material, así que, ya los ingenieros tenían los planos, todos habían trabajado, viste, cómo iban a adaptar todo, entonces, este, el comandante se reúne, y nos dice a nosotros, a toda la dotación, este, yo, nosotros, el departamento de abastecimiento, tenían dos pañoles y una oficina, teníamos que sacar todo, centralizar en proa, y dejar libres, el 15 a las 8 de la mañana, llegaban todos los operarios, ingenieros, y sacaban esas, viste, esas divisiones, y iban a hacer eso, bueno, en 10 días, el Bahía Paraíso lo alistaron con un buque hospital de 300 camas, hicieron una sala de general de 250 camas, una sala de terapia intensiva con 25 camas, y una sala de terapia intermedia con 25 camas, y por supuesto, agregaron una sala de yeso, una sala de rayo, una sala de desintoxicación química, una pileta, en una de las plataformas, de una pileta de acero insegurable para la cura de heridos quemados, pero eso ya los ingenieros, conjuntamente con los médicos, viste, ya, por eso, el Bahía Paraíso ha trabajado en equipo con muchos equipos interdisciplinarios, y vos no sabés la voluntad, el compromiso, sobre todo la confianza que teníamos nosotros, era, digamos, todos estábamos compenetrados en el buque hospital, era como, viste, el hospital que robamos de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, 300 camas tienen de capacidad, bueno, yo siempre digo, es como si insertáramos el hospital en la popa del Bahía Paraíso. Así que, bueno, se embarca la sanidad en combate, 25 médicos y 60 enfermeros y 5 técnicos. Bueno, de los 25 médicos, 24 militares y un doctor civil, que era el doctor Piñeiro, 60 enfermeros militares y 5 técnicos civiles de electromedicina. Eran los 5 que iban a hacer el mantenimiento de todos los instrumentos, a paralogías, mesas de anestesia, todos. Bueno, sabés, eran como ellos, yo, como era el Michi, viste, el más joven, por ahí íbamos a tomar un café ahí en la cámara o en algún lugar, y bueno, una confianza total, y realmente los tipos, tené en cuenta que cuando operaban los médicos, no era en el mar, no es, digamos, una base sólida, y había algunos desfasajes en las mesas de anestesia, estaban ellos ahí, 24 horas, estaban ellos, y realmente les saco un sombrero a esa gente profesional, porque eran los técnicos de electromedicina que hacen el mantenimiento acá en los hospitales, a los quirófanos, a los laboratorios, bueno, estaban con nosotros. Acá hay una anécdota con las enfermeras, que capaz que muy poco conocen. Cuando nosotros llegamos el 14 de abril, bueno, el 15, entra el accenal con toda su gente, y el segundo comando dice, Michi, venga, me acompaña, vamos a tierra, vamos a tierra, y vemos 60 mujeres enfermeras de la Escuela de Sanidad del Hospital Naval Puerto Belgrano, y ellas eran las que trabajaron en los 10 primeros días, lo alistaron, lo vistieron, eran lo que le quisieron toda la hotelería del hospital. del hospital, o sea, teóricamente, ellas iban a integrar la parte de sanidad de enfermería, inclusive había 8 instrumentistas, todos, bueno, de Bahía Blanca, o sea, y justo el 24 de abril llega la orden que tenían que desembarcar, porque no se podía embarcar mujeres. Bueno, esa es la historia de las enfermeras, las enfermeras hicieron un trabajo, que hay que sacar de sombrero, porque eran niñas, algunas eran 16 años, 17, porque era una escuela de sanidad, y bueno, sabés cómo cargaban los tubos de oxígeno, todo, porque ellas fueron incorporándose y reforzando los puestos de trabajo de los operarios, los instrumentos, los pañoles, vistieron las camas, hicieron un buen trabajo, cuando fueron relevadas ya los enfermeros hombres, ya tenían todo, digamos, los enfermeros, y yo siempre los jodía a los médicos, claro, ustedes están acotobrando el quirófano, cuando estaban las instrumentistas, imagínate, una manito suavecita, para hacer una, qué sé yo, pisturí uno, y ellos, viste, la enfermera le acercaban a la pisturí, en cambio que el enfermero hombre, un suboficial con una manopla, le daban una tenaza, y se enojó el día, bueno, en sí los médicos adiestraron, eran ocho cabos segundos, y ellos fueron los instrumentistas, lo iban adiestrando, para conocer, viste, todo, todo, más que nada, como le diría, las herramientas que ellos piden, todo, así, bueno, justo el 25, ya estábamos listos, se hace ceremonia, el jefe del arsenal le entrega la llave al comandante del hospital, se hace cargo de, digamos, de la parte del hospital, el médico, capitán de Fragata, Pelicarin, y ahí el comandante dice, tenemos otra tarea, tenemos que cargar, el comando de operaciones, ordena cargar víveres para 10.000 hombres por 30 días, y bueno, el buque, cargó, o sea, tened en cuenta que, como buque hospital, nosotros teníamos una tarea humanitaria, y esa tarea humanitaria, este, simplemente era para recuperar, atender, tantos a combatientes propios, como también del enemigo, porque era la obligación, para eso están los buques hospitales, y no había una doctrina, digamos, actualizada de los buques hospitales en guerra, el comandante y el jefe de operaciones, viste, fueron a la biblioteca y no encontraron, lo que habían encontrado era de la Segunda Guerra Mundial, y después no se escribió más de los buques hospitales, inclusive la guerra de los Siete Días, la guerra de Corea, la guerra de, bueno, no se habían actualizado, entonces, claro, al buque, para identificarlo como el buque hospital, se le pintó ocho cruces grandes, pero se mantuvo la silueta naranja y la superestructura amarilla, como Antártico. Bueno, zarpamos, y a 500 millas de, nos hicieron una estación, digamos, a quinta milla de Puerto Madryn, navegábamos de este a oeste, y el 27 de abril zarpamos, con cierto riesgo, como te dije, yo no, mira, como dice uno, después, a lo largo del tiempo, dice, bueno, era buque hospital y no tenía que llevar víveres, porque ya estaba cumpliendo una tarea complementaria, que viste que era, es difícil en los buques hospitales, los buques hospitales se tienen que dedicar a curar y nada más, y los heridos, a tener, y demás. Zarpamos a esta zona de estación, navegábamos de este a otro, hasta cuando el 2 de mayo, a las 22 horas, recibimos el mensaje naval, que, lamentablemente, la triste noticia, y que nos salió mucho a nosotros, es el hundimiento del crucero belgrano. Nosotros estábamos a 800 millas del punto del hundimiento del crucero belgrano, estábamos lejos, entonces el comandante rápidamente ordenó PROA hacia el sur, y recién el 3 a las 0.15 vino el mensaje naval, que lo destacaban al hospital militar a integrar el operativo de búsqueda y rescate del crucero belgrano. Así que, bueno, ahí va a tenerse un bautismo del fuego, como digo, la sanidad en combate, todo esto. Nosotros llegamos el 4 de mayo a la zona del hundimiento del crucero belgrano, y operamos 7 días, nosotros estuvimos hasta el 11 de mayo. Nosotros peinamos una vasta zona naval, inclusive tangenciamos las islas Georgias y las islas San Luis del Sur, y realmente el 4 de mayo nosotros a las 6 de la mañana estuvimos en la zona de operaciones. A las 7 de la mañana, porque como era el operativo rescate, venían los dos aviones de reconocimiento, Neptun y Electra, sobrevolaban, y ellos son los que identificaban las balsas. Le daban la posición al puente de comando, el comandante con el jefe de operaciones, en una carta náutica, marcaba, y el comandante después decidía la corrida inicial. Y tuvimos de 6 a las 10 de la mañana las 10 primeras balsas que rescatamos, todas vacías. Y claro, la preocupación para nosotros era grande, porque lo único que se había recibido a las 22 horas, el crucero belgrano se hundió a tal punto, nada más. Y yo estaba muy preocupado porque yo, la promoción 110, tenía 11 guardia marina que estaban recibidos en ese bucle. Así que no sabíamos nada. Y recién a las 10 y media encontramos a la primer balsa con sobrevivientes. Bueno, encontramos 5 balsas con sobrevivientes, 89 hombres, de los 89 hombres, 71 vivos, sobrevivientes, y 18 caídos. encontramos balsas cuando lo de menor gente, lamentablemente, el frío fue el enemigo más grande. Los vivos, había, digamos, los sobrevivientes, había gente herida, había gente quemada, leve, otros más o menos. Imaginate, yo siempre digo, me cuesta a mí describir esa situación de encuentro. Y bueno, y ahí tuve yo una anécdota de alegría y otra de tristeza. Y alegría que encontró un compañero nuestro, de la 110, Giorgio Fransoni, bueno, abrazamos, lloramos, él se me desvaneció, porque nosotros encontramos a los sobrevivientes que más días tuvieron en el mar, los que más frío sufrieron, y los que más alejados estaban del punto de rendimiento, porque nosotros encontramos balsa a 100 kilómetros de distancia. O sea, el mar, la tormenta, el frío, todo, ya lo estaba llevando a la Antártida, Argentina. Inclusive, ahí está el bus que nos encontramos en esos siete días con el piloto pardo, el chileno, el antártico chileno, y había encontrado una balsa con dos cuerpos y nos pasó esos cuerpos. Era triste porque, vos viste, yo como siempre le digo, el combatiente en tierra, cuando ve al enemigo, se puede por lo menos elegir otra posición, otro cambio de posición, pero está en tierra firme, y el aviador cuando viene al enemigo puede zafar, digamos, en cambio que en el mar es imposible, más cuando con la velocidad que tenía nuestro buque, 20 nudos, ellos tenían submarinos que estaban 35 nudos, así que imagínense, nos, se iban a hacer un picnic, por eso, yo normalmente con nosotros el buque nuestro, 20 nudos tenían, y el buque, ¿qué tenía el buque? que me olvidé de decirte, nosotros, el rescate de la balsa, primero, los sobrevivientes tuvieron mucha suerte, primero, por eso digo, todos los sobrevivientes tuvieron mucha suerte porque fueron rescatados en el buque hospital, o sea, todos rápidamente fueron revisados, algunos quedaron internados en la sala general 15, se realizaron 7 operaciones, 4 por quemaduras, 2 por fractura y 1 apendicitis, pero estaban en un hospital, en cambio, los que rescataron el Buruchag, el aviso Buruchag y los destructores, Piedra Buena y Gullar, fueron a Ushuaia, tenían su departamento sanidad, tenés en cuenta, viste, eran muy chicos, estaba el médico y nada más, así que, por eso digo, tuvieron suerte, si bien estaban quebrados porque tenés en cuenta, son los que más tiempo estuvieron en el mar, nosotros los rescatamos a las 11, 12, así, a las 10 y media los primeros, después a las 11 otra balsa, venían entre el medio balsa vacía, y bueno, que hacían nuestros, también, bravo, solo felicitaciones para nuestro nadador de rescate que tenían que meterse al agua y hundir la balsa, viste, porque toda balsa que vos rescatás, sí o sí, tiene que ser hundida para no ser una, digamos, una posición errónea, porque el avión, imaginate, yo digo, también bravo, solo para las tripulaciones de esos aviones que hacían el reconocimiento, si nosotros que estamos en la cubierta del vuelo viste, en el equipo de rescate nos decía, balsa, a 200 yardas, tal posición, vos veías el techito naranja y la perdías después por el oleaje y claro, dices, ¿dónde está hasta que el buque llegaba? y lo que tenía el Bahía Paraíso era, aparte, viste, de ser un logístico de todos los medios, herramientas, todo, tenía un sistema de maniobra que lo habían puesto específicamente para la Antártida, tenía en el centro del buque, que se llamaba Procursor Proel, un sistema que al buque le permitía rotar 90 grados de estrigor y 90 grados, o sea, que nosotros si o si a la balsa era como si la estacionáramos, el cambio es que lamentablemente los otros buques no tenían ese sensor y por la corrida, si cuando tiraban el cabo, tened en cuenta, el que estaba en la balsa, no lo agarraban, entonces el buque pasaba del agua y tenía que hacer nuevamente la maniobra y era media hora, porque, viste, hasta que va, vuelve, la vuelve a encontrar, o sea, porque, viste, por ahí vos no lo veís, nosotros, por ejemplo, si el puente la tenía bloqueada, pero nosotros hacían de vista dónde está, y por ahí se acercaba y estaba ahí, realmente, este, bravo de salud también a los sobrevivientes porque había que estar y había una balsa que digo yo que también creo que fue un cabo el líder de esa balsa, vos no sabés que eran 15 y ponenle dos mojados y 13 totalmente secos, nos llamó poderosamente la atención y él dice que todos cuando digamos hicieron el rol de abandono todos cayeron al techo y se metieron rápidamente dentro de la balsa, no se mojaron, entonces, vos no sabés estaban secos y bueno, lo mismo los, ahí el el departamento Sanidad cada uno lo agarró, entonces, bueno, ahí nosotros el 11 terminamos, entramos el 12 de mayo a Ushuaia, dejamos nuestros queridos combatientes del crucero y ahí llegó y ahí llegó la orden que sí o sí la Cruz Roja Internacional exigía que el buque hospital argentino tiene que ser pintado totalmente de blanco, bueno, ahí estuvimos del 12 de mayo a 15 días hasta el 15 de mayo, hasta el 27 de mayo pintando al buque de blanco, pero, ¿por qué demoramos? porque tenés en cuenta que en ese tiempo en Ushuaia, no sé si conocés, hay agua, nieve, nieve, mucha humedad y lo más tiempo que nos llevó fueron los helicópteros que eran nuestras ambulancias, un Puma y un Alue. Bueno, vino gente también de los talleres de pinturería de Puerto Belgrano a ayudarnos, bueno, el 27 listo a zarpar, a cumplir, ya teníamos muchísima, la dotación tenía mucha gana de ir a las Islas Malvinas. Bueno, se demoró porque teóricamente venían los veedores oficiales internacionales de la Cruz Roja Internacional y no, ellos llegaron vía Londres Uruguay y se habían embarcado en los buques de ambulancia de los ingleses, así que ellos llegaron a Puerto Argentino, creo, porque en Puerto Argentino había una central de la Cruz Roja Internacional. Así que el 29 le ordenan al comandante zarpar y la de los estados y ahí el comandante ordena a toda la dotación porque ¿qué pasaba? Los ingleses no reconocían a Busque Hospital Argentino y no nos autorizaban a cruzar y la orden era cruzar. El comandante por supuesto, señores, vamos a cruzar, nos ordenó a todos preparar, viste, ya teníamos la experiencia del crucero Belgrano, un equipo suplementario con ropa de abrigo y todas las balsas tenían cajas con refuerzo de vibre, todos debemos trabajar y todo el mundo iba a alojarse en la superestructura. Así que, bueno, fue fundamental, yo digo, ese día, 30 de mayo, nadie durmió ni nadie, porque todos estábamos, viste, en la superestructura. Los únicos que permanecían en su lugar eran los maquinistas que estaban en la centina trabajando, lo único. Después, todo el mundo en la superestructura. Fue de la noche más larga que vivimos hasta que el 31 de mayo a las 6 y media de la mañana ya cruzamos y vimos la bruma, viste, en la isla Soledad, al sur, y justo cuando estábamos llegando a la isla de los elefantes marinos, tres helicópteros, por eso, los helicópteros, vos ni sabías de dónde venían. Aparecieron tres helicópteros ingleses, nos orbitaron, se comunicaron con el puente, el puente urgente cubrí este rol de cubierta de vuelo. Fuimos, y bueno, y uno de los helicópteros, ya habían hablado en inglés, alto, pare, máquina, primera inspección, le sacó, viste, una lona y en castellano decía alto, pare, máquina, primera inspección y daba vuelta, viste, y los otros dos, bueno, analizaron dos helicópteros, 30 marines en el buque, ocho y media empezó la inspección, inspeccionaron todo, todo el buque, de proa, popa, todas las cubiertas, y lo único que le llamaba la atención a ella eran los víveres, 750 torredales, bueno, se le explicó y se le forman todo como antártico, que si o si teníamos que llevar víveres en caso de parar en la Antártida, si o si, el visto de los antárticos tenía que llevar víveres de reserva para seis meses para toda la dotación. teóricamente informaron a su comando superior y listo. Lo que sí, ¿qué pasó? No navegábamos independientemente de nosotros. Siempre teníamos que darle la posición a los ingleses y a dónde nos íbamos a desplazar. Y ellos lo único que contestaban era yes o no. ¿Entendés? Así que el comandante de ahí dice, bueno, según tenés en cuenta, yo no, yo te cuento que de los colegas que, porque yo no estaba en el puente de comando. Bueno, el comandante dice, bueno, vamos a Puerto Argentina y bueno, les dijo yes, se destacó el buque, entramos ahí a Granable, pasamos y justo cuando estábamos llegando la artillería nuestra bajaba dos hijas que era como el bautismo de fuego y claro, tuvimos que salir porque venían los pilotos, viste, con los paracaídas y como éramos buque hospital, sí o sí teníamos que ir a buscar esos dos pilotos y cuando estábamos saliendo pasó un buque ambulante. Los ingleses tenían cuatro buques hospitales, uno grande que era el Uganda y tres buques ambulancia que eran el Ecla y el Hydra. Eran buques más pequeños y andaban por todas las islas, andaban por toda la zona, viste, o sea, inclusive llegaban hasta Puerto Argentino y ya nosotros estábamos ellos el 22 de mayo al hacer cabeza de playa, imagínate, incursionaban cada vez más hacia Puerto Argentino, ya tenían la superioridad, tanto en el mar, en el aire, aunque los colegas de Fuerza Aérea dicen que en el aire no, pero bueno, no volaba nada. Lo único que volaba eran los helicópteros nuestros, la ambulancia, pero iban hasta el hospital rápidamente a sacar los heridos, no fueron a las posiciones porque ahí también algún escritor puso otro mito que iba el helicóptero nuestro a sacar de las posiciones de combate, no, 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 nuestro helicóptero sacó siempre del hospital de Puerto Argentino, era porque estaba con la corretiva de Cruz Roja Internacional, y lo único que podían bajar eran los médicos, después toda la otra de la dotación no podía bajar, los médicos tenían la identificación de Cruz Roja Internacional, eso los inspectores lo chateaban, digamos, y claro, nosotros llegamos el 31 de mayo y rápidamente, se amadrinaron las demarcaciones menores y empezamos a descargar víveres, y lo estaban los inspectores y no decían nada, bueno, se desembarcó víveres, tuvimos hasta el 3 de junio, el 3 de junio se ordena, recibe el comandante, una reunión de encuentro de buques hospitales, salimos a la altura de 100 millas o 200 millas de San Carlos, pero bien al norte, ahí nos encontramos con el Uganda y dos buques ambulantes, y bueno, y ahí van médicos nuestros a Uganda y vienen médicos de Uganda al intercambio profesional, donde se coordinó cómo se iba a hacer la transferencia de heridos, ficha médica, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí en el primer encuentro nos dan 48 combatientes heridos, algunos estaban, digamos, delicados, y bueno, ahí trabajamos las 24 horas porque todas las transferencias eran por helicópteros. Y bueno, ahí qué pasa, los ingleses nos piden medicamentos y nos piden sangre. nosotros le dimos 250 litros de sangre porque a ellos se les ha coagulado el banco de sangre. Nosotros estamos, por eso mucho no entiende, y dice, ¿por qué Dios? Porque ahí ha visto alguna pregunta en la exposición. Yo le digo, porque nosotros estamos en una tarea humanitaria. nosotros teníamos que producir altas, no bajas. Para eso estaban nuestros queridos combatientes para poder ser bajas. Pero nosotros producir altas, y bueno, y realmente si ellos atendían a nuestro combatiente, bueno, teníamos que darle, digamos, viste, todos los, inclusive habían tenido problemas con los medicamentos, viste, de anestesia, de los kilófanos, que se, bueno, querimos, porque nosotros fuimos a full, digamos. así que nos pidieron la sangre, no la teníamos ahí, zarpamos y pensábamos que íbamos a entrar por el norte, digamos, al estrecho de San Carlos, y ahí nos dijeron no, no pueden entrar por el norte. Nos hicieron ir a la vuelta, viste, por el oeste de las Malvinas, así que conocimos todo el archipiélago, viste, las Malvinas son como 200 islas y navegamos por el oeste de la Gran Malvina, si vos me decís, la experiencia fue algo, conocer esas islas, y los de todos, vos veías, qué sé yo, algunas estaban habitadas, otras no, había una casilla, vos decís, todo eso, qué bárbaro, es impresionante, cómo viven, viste, deben ser muy limitados, el frío, todo muy, muy sacrificados, esas veces. Bueno, salpamos, entramos a San Carlos por el sur y claro, fuimos al puerto Mitre, que era Fox, ahí urgente pedían, porque, ¿qué pasó? ¿Por qué quisimos entrar nosotros por el norte? Porque la Cruz Roja Internacional del puerto argentino le había ordenado a nosotros entrar por el norte porque en Puerto Mitre, Fox, había dos heridos gravísimos nuestros y que necesitaban atención, entonces ellos tenían ya comunicaciones internas, entonces, bueno, no lo hicieron cumplir, entonces, ahí la Cruz Roja Internacional lo anotó un porote, entonces, entramos, es una anécdota con el subteniente Miñones, estaba gravísimo, había, aquí el férmulo le había afectado, y ahí también el comandante por primera vez tuvo que participar en una junta médica, nosotros teníamos ocho cirujano, cuando viene el teniente, claro, el teniente estaba, había sido atendido por un enfermero hace cinco días, que estaba desangrando, enfermero, pobre, estaba, con morfina lo tenía el enfermero y como decía él después, porque entró directamente al quirófano y bueno, y ahí evaluaron los, había cuatro cirujanos que decía que había que apuntar y cuatro cirujanos que había que seguir con un tratamiento para ver si se puede recuperar, digamos, esa pierna, y el comandante tuvo que desempatar, entonces, él desempató diciendo, bueno, la preservemos y seguimos curándola, si no, voy a decir, la apuntan y la apuntan, ¿qué pasó con ese teniente? la anécdota rápido, te digo, bueno, nosotros regresó a Comodoro y Badavia, Comodoro y Badavia a Buenos Aires, Buenos Aires, Estados Unidos, vos no sabés que lamentablemente perdió la pierna porque una infección hospitalaria le afectó y pobrecito llegó y bueno, le amputaron la pierna. Él hace tres años pidió reunirse con los médicos que lo atendieron y bueno, tuvimos una hermosa reunión con esa historia que también es una historia que muy pocos argentinos la conocen y el teniente, este, bueno, entonces el teniente Miñones quiso este, conocerlos a los profesionales que lo atendieron y que le preservaron la pierna y bueno, fue una reunión muy, este, emotiva este, creo que son cinco horas, viste, intercambiando, este, nos emocionamos todos cuando él entró y bueno, este, realmente es una linda historia, este, y un reconocimiento de él, este, y agradecimiento a los médicos porque él, como dice, vio la luz cuando vio que estaba en un quirófano. Así que bueno, después fuimos a Puerto Yapeyú a, bueno, y ahí embarcaban, viste, ¿qué pasaba? nosotros aprovechábamos el helicóptero Puma, le llevaba a víveres y, de a tres heridos, llevaba a víveres y sacaba de tres. Le reforzamos a todas las, digamos, a todos los combatientes con víveres, este, yo no te digo, no le desembarcamos una tonelada, pero, aprovechando, inclusive, los inspectores de la Cruz Roja Internacional, en el primer vuelo, ellos desembarcaban para ver, viste, hacían una evaluación técnica para ver cómo estaban, y ellos veían que, viste, faltaba, estaban, veían la situación, entonces, no decían nada, ellos iban, inclusive, sentados en el Puma con bolsa de azúcar, con carne, con todo, no observaron nada. Bueno, así fue Fock, y ahí llegamos, el primer viaje, fueron siete días que navegamos, esperamos, a Puntaquilla. En Puntaquilla, este, también, este, ahí nos reaprovisionábamos y la guarnición del ejército argentino, 10 puntos, Bravo Zulú, porque todos los requerimientos que le anticipábamos, viste, al llegar, estaban todos, estaban camiones, ni ambulancia, porque el primer objetivo, porque el puerto, Puntaquilla, como son todos los puertos, tienen muchas características y también hay mucho riesgo, y Puntaquilla, era que tenías que entrar, con una baja mar, a la entrada, para que esté la plea en el puerto, y, y bueno, y después que tenías que bajar, porque, ¿qué pasaba? Estaba a la altura del, del muelle, la plea, entonces, tenías que quedar muy arriba, entonces, tenías que bajar un poco, bueno, eran cinco horas de autonomía, lo primero que se hacía, era desembarcar a los heridos, este, con, viste, los que estaban, en terapia intensiva, o terapia intermedia, por contenedores, se desembarcaban, y ya en el muelle, se hacía cargo de esta guarnición, había 10, 15 ambulancias, de todo, trataban los camiones, con, con los rolling tans, este, para, digamos, reabastecernos de JP1, o sea, que, había, viste, una voluntad, este, total, una voluntad, un, por eso digo, el Bahía Paraíso, fue un protagonista silencioso, y testigo mudo, de muchos acontecimientos, en Malvinas, y agradecido, porque, inclusive, las intendencias, como contador, tengo que decir, de Puerto Belgrano, y de Ushuaia, de Puerto Belgrano, se han llegado los efectos, las raciones, eran 1.800 kilómetros, Tapunchequita, y de Ushuaia, hay tendencia, no se ha llegado, este JP1, o sea, fue, también, hay que sacarle, el sombrero, a toda esa gente, que, porque, el día de entrada, se anticipaba, por ejemplo, zarpamos, eran 24 horas, capaz que estaban, ya los camiones, elito, cargamos, fuimos a buscar, este, sangre a, a Comodoro Ibadavia, a 250 litros, que los bioquímicos, la hicieron, en forma especial, viste la sangre, este, en, en unos, este, tenían los recipientes, tenían que cuidar, para que no se coagule, que, inclusive, viste, que no se mueva mucho, bueno, en el segundo viaje, lo encontramos, el segundo encuentro, rápidamente, se le dio sangre, nos vuelven a pasar, 45, transferencias, de combatientes, y bueno, qué pasaba, en Puerto Argentino, cuando nosotros, llegamos, esos tres días, todo era júbilo, todo, los colegas, que estaban ahí, nosotros, claro, la primera pregunta, cómo vamos, viste, porque no teníamos, novedades de la guerra, todo bien, vamos contra Katakari, con estos víveres, bárbaros, todo, cuando entramos, la segunda vez, nosotros entramos, el 9 de junio, y tuvimos hasta el 12 de junio, entre el 9 y el 12 de junio, qué pasó, fue muy, escuchábamos ya, con intensidad, digamos, las explosiones, y yo digo, que como estábamos, se veía, digamos, poner a dos kilómetros, de las posiciones, y bueno, yo digo, las noches eran de día, por las bengalas, y vos escuchabas, permanentemente, el cañón, de tum, 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 y claro, ya con las, cuando nosotros, alpamos el 12, del puerto argentino, para, este, dejar heridos, en la puntatilla, y yo creo que, yo especialmente, digo, pucha, este, muy cerca está, y bueno, sabés, los aviones, los hijares, a la silueta, le veía paraíso, la utilizaban, viste, porque venía, vos veías, no estábamos, con este abuelo, yo veía un puntito, pero se acercaba, y claro, se resguardaban ahí, se levantaban, y tiraban los, a los misiles, y en el segundo viaje, nosotros, fue el, el incidente, ese, que, muchos dicen, que, este, nos tiraron los misiles, a nosotros, y no, yo creo que pasaron 100 metros, y ahí, este, donde hundieron, una lancha de prefectura, y, y pegó, el otro misil, en una casa, de KELPERS, donde murieron, ellos, los tres KELPERS, que murieron, en toda la Fiesta de Malvinas, son, este, de parte de los ingleses, que le tiraron, un, misil, este, de helicóptero, así que, bueno, este, nosotros, salpamos el 12 de junio, fuimos hasta Bahía Fox, este, Borbón, al ir a Borbón, sacamos los heridos, al ir a Borbón, estaban mal, y que ahí, inclusive, este, los, este, los vedores, bueno, hicieron llevar el helicóptero, viste, convive, solo, este, porque, claro, le faltaba, le faltaba ese apoyo logístico, que lamentablemente, se había cortado, porque le hundieron, al isla Carcarañá, al isla de los estados, al isla de los formosos, busques grandes, que, llevaban a aprovisionamiento, y lamentablemente, bueno, fueron hundidos, ya los ingleses, ya sí o sí, querían tomar las Malvinas, bueno, nosotros, el 13, zarpamos a Puntaquilla, y cuando llegamos, a las 10 de la mañana, el comandante, se firmó la capitulación, fue un golpe muy grande, para nosotros, en este sentido, como te digo, si bien ya, presentíamos, que algo raro, y los de, nuestros colegas, que estaban, que apostaron a Malvinas, no, vamos a encontrar acá, bueno, zarpamos de ahí, a mar abierto, y ahí se decide, otro acontecimiento, muy emotivo, que fue, se lo decían, al Bahía de París, también, a replegar a nuestro combatiente, donde hicimos dos viajes, replegamos, 2.400 combatientes, 1.800 a Puntaquilla, y 600 a Puerto Belgrano, el buque, tenía, los 1.800, imagínate, nosotros, el 15 de junio, nos cruzamos, por última vez, con el Uganda, y ahí nos pasan, dos heridos, porque, en total, nos pasaron, 98, nos transferieron, 98, combatientes, que lo atendieron ellos, y nos vamos, el 16, navegando, de norte a sur, el estrecho, nos hacen entrar, por el sur, y vos no sabés, claro, este, a la mañana, temprano, eso de las 9 y media, toda la bruma, se empezaba a levantar, y veíamos, viste, la silueta, de los, de buques, hicieron cruzar, por el centro, del núcleo, de la flota inglesa, por ahí, y contamos, más o menos, con el 10 buques de guerra, y como 30 buques, este, logísticos, impresionantes, los logísticos, todos, buques, viste, inmenso, este, con todos, con plataformas de helicóptero, y nos dolió muchísimo, porque, eh, con, viste, los, hacían operaciones de helicóptero, con banderas, iban a Puerto Argentino, regresaban, lancha, lanchones, llevaban, traían, y nosotros, íbamos despacito, entrando, entramos, estaba el Canberra, ahí, pensábamos que estaba embarcando, este, a, a nuestros combatientes, no, eran, las propias, perdón, tropas de ellos, y eran nuestros combatientes, cuando sale el Canberra, viste, a Puerto Madryn, y a nosotros, el 18, nos empiezan a embarcar, a partir del arroz de la tarde, bueno, y embarcamos, porque, al comandante, que había que embarque, hasta 1800, bueno, bueno, imagínate, el buque, tenía capacidad para 300 cámaras, nada más, mil, en el 250, en la sala general, pusimos mil soldados, y bueno, la salida de combate, bárbaro, porque, lo atendió, lo revisó a todos, apenas llegaban, le cortaban el uniforme, viste, y lo tirábamos a su costado, tucha caliente, muda, y uniforme nuevo, y un buen rancho, reforzado, y caliente, y los que estaban bien, ya los íbamos poniendo, en la sala general, y ahí pusimos mil, estaban muy, algunos bien, y otros, viste, estaban muy golpeados, físicamente, y psicológicamente, entonces, vos, nosotros, yo estaba en la parte, no en el servicio, entonces, y hubo otros oficiales, que cada uno tenía, digamos, un roll ahí, para acomodarlo, todos, estaban muy cansados, estaban muy, muy cansados, y la mayoría, durmió todo el viaje, nosotros, estuvimos dándole de comer, de las 5 de la tarde, hasta las 5 de la mañana, el comedor nuestro, era para 40 personas, así que imaginate, a las 8 se cortó, y había gente afuera, y adentro, porque, faltaban, nos fuimos, viste, con mantas, todos estaban afuera, ya había frío, y nosotros, ya habíamos zapado, bueno, todos durmieron adentro, este, calefaccionado el buque, toda la banda de estribor, se utilizó como, alojamiento, se puso mantas, viste, eran pasillos, grandes, de 2 metros, se puso mantas, porque no se llamaban colchones, mantas, y bueno, ellos durmieron, con el baño caliente, con su ropa nueva, sin olor, sin nada, y bueno, al otro día, a las 7, mi gente, yo siempre, le repito, y le levanto, bravo su luz, felicitaciones, a los cocineros, camareros, todos, porque trabajamos, todo el día, en mi camarote, por ejemplo, yo tenía 10, este, oficiales alojados, y fui, este, estaba abarrantado, de gente, y bueno, y no pudimos hablar nada, con nadie, porque, queríamos, viste, preguntar, de primera persona, qué, qué es lo que pasó, qué sintieron ellos, viste, porque nosotros estábamos, si bien, vivimos muchas cosas, pero, estábamos lejos, estábamos en una posición distinta, bueno, no hablamos nada, y bueno, y a la una de las tardes, puntaquilla, por eso, sepamos a las ocho de la noche, y a la una, le dimos un, el paredado reforzado, porque después, iban a almorzar, viste, entre el Evo, en, como Rivalavia, así que desembarcaron los 1800, no hubo ningún problema de disciplina, nada, ya el otro día, se veía con, a mucha gente más sonreír, hacer chiste, entre ellos, todo, este, y era, claro, era inmenso la cantidad de, de soldados, bueno, desembarcaron, este, regresamos de nuevo a Puerto Argentino, y el, llevamos el 22, este, eh, de junio a, a Puerto Argentino, y nos embarcan 600, y ahí el comandante dice, bueno, este es el último embarque, zarpamos a casa, y bueno, eh, navegamos dos días, con, parte, viste, del batallón del infierno, como era el batallón 5, 400 infantes, yo tenía dos compañeros, el guardia de Medina Koch, que tiene la última batalla, Zargo también, artillero, y bueno, ahí tuve la, la, como digo, eran largas las terturias, este, el, los soldados del 25, eh, otra situación, digamos, cuando el 2800 eran, muy caídos, cuando embarcaron, los soldados del 25, eran, viste, tocaron la guitarra, se reunieron con los, concriptos nuestros, había otro ánimo, ¿entendés? a pesar de la derrota, y los mismos compañeros, bueno, y ahí, nosotros, escuchar, digamos, de primera persona, los combates que ellos tenían, fue algo, una experiencia, viste, muy particular, yo siempre la cuento, este, porque, ellos también se sentaron a hablar, porque como dice, fue combate, combate, y por ahí, el compañero que tenía, a 100 metros, todo era por comunicaciones, así que bueno, este, fue, bueno, llegamos a Puerto Belgrano, 25 de junio, desembarcamos a los bravos infantes, también, de eso, agudo 200 del ejército argentino, del regimiento 25, del regimiento 7, completando los 600, este, el 26, desembarcamos la sanidad, todos los médicos, sanidad en combate, y zarpamos de Puerto Belgrano, y entramos, a nuestro puerto natural, el 27 de junio, de 1982, bueno, esto es la larga, travesía, de esta unidad, y realmente, yo, yo lamento, como digo, a mí, yo tengo una mochila, en mi espalda, por no contarla, con él, qué sé yo, a los dos años, tres años, de lo que he pasado, porque, la historia es importante, lo que hicimos nosotros, no, 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 no fuimos héroes, como yo les digo, los únicos héroes, son los 649, este, que dieron su vida, por la paz, después hubo, acciones relevantes, actos heroicos, como la proeza, de los pilotos, como la proeza, de algún combatiente, pero, nosotros, el buque, este, de Bahía Paraíso, digamos, fue un buque, este, de apoyo logístico, que vivió muchas cosas, muchas situaciones límites, muchas emociones, muchas alegrías, muchas tristezas, lesiones aprendidas, y yo siempre estoy agradecido, al conjunto, de gente, que trabajó con nosotros, de empiezo, primero, la dotación del Bahía Paraíso, segundo, el grupo aéronaval embarcado, los helicópteros, Puma del ejército, ya lo es, de la Armada Argentina, un grupo Playa, el grupo Playa, era, al principio, al inicio, que fueron los responsables, digamos, de la custodia, de los prisioneros ingleses, eran 20, concritos infantes, cordobeses, y con un oficial, y un suboficial, que ellos, bueno, y ellos después desembarcaron, Puerto Belgrano, la sanidad en combate, digamos, los equipos de trabajo, del arsenal Puerto Belgrano, que también, en 10 días, implementaron un hospital, con todo, con los generadores, de emergencias particulares, etcétera, etcétera, los equipos de trabajo, de las intendencias navales, que aprovisionaban, digamos, todos los efectos, de todo, víveres, utensilios, ropa, vestuario, repuesto, aceite, bueno, y, por supuesto, agradecer también, a la guarnición de ejércitos, de Luis Piedra Buena, que fue el punto de apoyo, en Putaquilla, y, a la base, aérea, de Comandor Rivadavia, que ellos, como el Puma, no tenía, un radar, los controladores aéreos, le daban la posición, al Puma, cuando el Puma, del buque, iba a Comandor Rivadavia, entonces, para que no se pierda, ellos lo llevaban, decían, si, siga en esta posición, el piloto, seguía, inclusive, un vuelo nocturno, que ahí fue un riesgo total, pero bueno, tuvieron mucha suerte, que no pasó nada, regresaron, digamos, se demoraron, y, como no Rivadavia, regresaron ya nocturnos, bueno, el buque tenía todo, bueno, ese conjunto, creo que, no hace, digamos, la conjuntez, como yo, el comandante siempre decía, fuimos los primeros, que vivimos la conjuntez, a pesar, que hubo muchos problemas, del sostenimiento de la conjuntez, nosotros la vimos bien, este, porque hay muchos, muchas unidades, que en forma silenciosa, cumplieron su función, y la cumplieron bien, con una rutina, viste, con todo, por eso, muchos me dicen, vos como guardia marina, y bueno, ¿qué representó la guerra? Y la guerra, para mí, representó, una experiencia única, para mí, porque era contador, primero, un contador, viste, cuando presta servicio, un poco ilogístico, y bueno, esa agua, porque toca toda la salita, específicamente, las profesionales, viste, tesorería, finanza, abastecimiento, servicio, y a su vez, la logística, porque nosotros, éramos ayudantes, de logístico, de buje, que era el jefe de máquina, nosotros llevamos, toda la parte administrativa, de los requerimientos, de aceite, de combustible, hacíamos los mensajes navales, él nos decía, porque él era el responsable, pero bueno, nosotros, administrativamente, hacíamos la cobertura, y bueno, y yo, por eso digo, recién empecé a hablar, si te digo, variar, en 2017, mucho tiempo, porque, y al buque este, mirá, luchó tanto, que en el 2020, recién, la, digamos, la armada, colocó la historia del buque, en su portal, de la gesta de Maril, hice mucho, hice, pero, como digo yo, fue un buque, eh, muy noble, logístico, hizo de todo, una experiencia total, eh, inclusive, los prisioneros ingleses, han escrito cosas, donde vaya paraíso, le respetamos, todo lo que decía la convención, de Gineve, ellos a la mañana, se levantaban, desayunaban, este, iban a hacer, este, gimnasia a la mañana, iban a la, teníamos una biblioteca, ahí se reunían a, 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 a leer, porque había el libro en inglés, este, y después, este, eh, a la tarde alborzaban, dormían, de nuevo, gimnasia, así fue, eh, fue todo, y no tuvimos ningún problema con nadie, este, y bueno, y, y me estaba olvidando, eh, de todo esto, cuando llegamos, este, tuvo la suerte el comandante, con el jefe de, de sanidad, capitán de frata, Pelicari, la Cruz Roja Internacional, participó del, simposio internacional de las marinas, en Estados Unidos, Nueva York, y lo invitaron, a mi comandante, capitán de frata, y al jefe de sanidad, bueno, en ese simposio estaban todas las, este, porque, ¿qué pasaba? La Cruz Roja Internacional, también quería actualizar, eh, la doctrina de los buques hospitales, eh, y bueno, entonces, ahí, en, los cuatro horas que duró ese simposio, dos horas, eh, lo escucharon, al comandante, al jefe de sanidad, y a los veedores oficiales, y bueno, de ahí, del corazón del Bahía Paraíso, como digo yo, salieron dos adendas internacionales, que ahora, y bueno, dos adendas, este, salieron del corazón del Bahía Paraíso, una fue, eh, la identificación de los buques hospitales, en la zona de operaciones, insertarle un chip electrónico, para que tanto, eh, las artillerías, los aviones, y los submarinos, lo reconozcan, que es, eh, hospital, y así, respetar, y puede navegar libremente, y otra, es que, determinar, la zona de, de operaciones, y que la misma fuerza, le tiene que dar a los buques hospitales, identificar, y hacerle conocer al enemigo, que en esa zona, está el buque hospital, de la fuerza, y a su vez, los encuentros, o sea, eh, todos los procedimientos, el procedimiento que debía cumplir, este, se estableció en estas dos adendas, que primero la, este, las aprobó la Cruz Roja Internacional, y después, todos los miembros de la Convención de Ginebra. Hoy, este, esas adendas, están vigentes, este, no sé si hoy tiene esta guerra, de Rusia, Ucrania, se cumple, no sé, pero bueno, están vigentes a los acercos. Y para orgullo nuestro, este, a fines del 82, este, de la Armada de los Estados Unidos, este, tiene la revista profesional Proceding, y bueno, le escribió, este, hizo todo un número especial, de la guerra de Malvinas, donde, ellos, este, reconocen, el valor de nuestros pilotos, y en esa revista, en la página, está, viste, el ataque de los A4, en, en, en San Carlos, la foto de un buque, bueno, y tal, los aviones, y a nosotros, nos incorporaron con cinco páginas, toda la historia del buque hospital argentino. Y bueno, eso, es un escrito del comandante, y bueno, lamentablemente, este, el comandante nos dejó, en el 2007, este, él, estaba escribiendo, viste, porque, el único que, tenía los datos, fue asiente, todo, bueno, y al, bueno, al fallecer él, después dejó, y yo, mira, a ver, me encuentro con, una de las cosas que recuperé, es una poesía, no sé si querés que te la diga. Por favor. Bueno, una poesía, porque, cuando rescatamos, nosotros, en el 4 de mayo, que fue el día de mayor actividad, nosotros, cuando tuvimos el operativo de, de búsqueda y rescate, la sanidad de combate, no había psicólogo, psiquiatra, y embarcó un capellán, el capellán hacía, viste, el que, nos, este, en sí, acompañaba a todos, conversaba con todos, levantaba el FPP a todos, este, preguntaba, viste, era, era como si fuera, el, el padre espiritual, y él, cuando, muy compenestrado, digamos, este, todo el dolor, digamos, del hundimiento del crucero Belgrano, el día 5 de mayo, que fue, era domingo, del 82, el oficio a misa, e invita a todos, y, y, y nosotros teníamos, como te dije, eh, 71 sobrevivientes, entonces, había 40 que estaban ya bien, entonces, nos obligó a que vamos a misa, bueno, estábamos todos, lo de la dotación, parte de la dotación, y, la mayoría era de los, este, rescatados, y escribió, el padre, se llama, Carlos Luis, Wanderfuhrer, era capitán de Fragata, Capellán, y escribió esta, sentida poesía, que yo te digo, que el recién, la encontré, en el 2017, y la tenía el comandante, guardada, este, cuando él se fue, bueno, lamentablemente, él la tenía guardada, y bueno, y dice así, rígido, las manos como sarmientos, que rechazan la muerte, poblado por alga y petróleo, y el plantón, como una mordaza en las palabras, desnudo en la cubierta, bajo la ostinada llorvina, y los ojos angustiados, aquí, mi prójimo, en la esquina final, no pregunté su historia, ni su último rezo, doblé, simplemente, las rodillas, junto a su cuerpo ausente, para dibujar el signo de la esperanza, en aquella frente, porque sabía, que el rosario encarnado en la piel, era el ancla segura, para su último puerto, y bueno, acá te muestro, el documento, que está en la firma, del comandante, y él puso ahí, él puso ahí, como dice, poesía, que escribiera, nuestro capellán, capitán de fragatas, Carlos Wanda y Furia, en oportunidad, el rescate, de los náufra, del crucero, a la general Belgrano. ¡Gracias!